¿Cómo están queridos amigos de Contador Contado? Amigos, regreso con ustedes para platicar de un tema que seguramente ya te está haciendo cosquillas. Estamos hablando de los 90 días de las utilidades. Sin embargo, déjame decirte por qué esto se refiere a un mito que se ha extendido gracias a que el mismo presidente dio una información que no es exactamente la más precisa. El 21 de abril del 2021 se dio una reforma a la Ley Federal del Trabajo donde entre estas reformas se modificaba el artículo 127 que hablaba precisamente de las utilidades y de la PTU. Si tú no has recibido los 90 días o no vas a recibir los 90 días, déjame explicarte por qué. Ya que los 90 días o el promedio de los últimos 3 años laborados se refiere más a un límite de lo que tú puedes llegar a recibir más allá de lo que tú deberías de recibir. ¿Por qué? Porque se va a utilizar un cálculo que hemos estado utilizando desde hace mucho tiempo y esta modificación solamente es para el límite de lo que tú vas a poder recibir. Déjame explicarte esto con muchísimo mayor detalle. Fíjate muy bien, la primera parte que debemos de atender es justamente la parte de la Ley Federal del Trabajo. Se está cambiando el artículo 127 que bueno, esta modificación como te comento fue el 21 de abril del 2021, el 23 de abril del 2021 y básicamente lo que nos está diciendo es el derecho que tienen los trabajadores a participar en el reparto de las utilidades, la famosa PTU. Sin embargo, la parte que se está modificando o adhiriendo es justamente esta fracción, la fracción número 8, donde nos dice el monto de la participación de las utilidades, entiéndase el monto de la PTU, tendrá como límite, entiéndase límite, lo más que va a poder recibir un trabajador. Como límite máximo, 3 meses, que son los famosos 90 días de utilidades que tanto se ha estado hablando, del salario del trabajador o el promedio de la PTU, de la participación recibida en los últimos 3 años. Y fíjate muy bien lo que dice, se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Esta es la parte que siempre genera confusión. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros llegamos a alguno de estos dos límites, siempre pensamos, nos tienen que dar o el promedio de los últimos 3 o los 90 días. Y muchas veces pensamos, bueno, si mi promedio, voy a poner un ejemplo, es de 3,000, 2,000 y 3,000, y al final tenemos un promedio de más o menos 2,750 y 90 días son 6,000 pesos, pues me tienen que tomar, me tienen que tocar para este año 6,000 pesos, asumiendo que ya estamos por recibir las utilidades. Sin embargo, estamos dejando de lado el correcto cálculo de lo que nos tocaría. En este mismo ejemplo, si a nosotros nos tocarían, digamos, 1,000 pesos, porque el propio cálculo del reparto de utilidades así se da, entonces no me van a dar ni 2,750 ni 6,000 pesos. ¿Por qué? Porque el propio cálculo me dice que a mí me corresponden 1,000 pesos. Si el cálculo dieran, por ejemplo, 10,000 pesos, entonces ahí es donde aplicamos esta condición. O los 90 días, que son los 3 meses, o el promedio de los últimos 3 años. Vamos a ver esto en un caso práctico para que te quede aún más claro cuánto es lo que te podría a ti corresponder. Fíjate muy bien, aquí tenemos el caso de lo que son 5 trabajadores, cada uno de ellos pues teniendo un sueldo de diferentes cantidades. Para que entremos un poquito más en contexto, puedes quitarle dos ceros, puedes quitarle más cifras y al final del día el ejemplo es exactamente el mismo. Asumiendo, por ejemplo, que aquí a lo mejor en lugar de ser 145,900, pueden ser 14,900, que se acercaría muchísimo a lo que podrías tú estar ganando o si es que este ejemplo no se adapta a tus cálculos. Pero en esencia es exactamente lo mismo. Fíjate muy bien, este primer trabajador tiene un sueldo anual de 145,900. Básicamente es un sueldo de 12,000 pesos al mes, donde lo que hacemos pues es hacer una serie de operaciones, que ya lo explico en el video que te voy a dejar aquí arriba, que seguramente tú ya lo has visto varias veces, pero de todos modos es importante que lo conozcas. Y finalmente, después de los cálculos, este trabajador que gana 12,000 pesos en un mes, tiene un cálculo de aguinaldo de 145,905. Insisto, este cálculo puede ser diferente a lo que tú vayas a tener. Entonces fíjate muy bien, aquí ya tenemos este primer trabajador. Lo mismo es para los siguientes trabajadores, el número 2, el número 3, el número 4, donde estamos básicamente pues analizando cuánto es lo que les toca de PTU. Sin embargo, aquí es donde viene esta fracción octava del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, donde nos dice, ok, a este trabajador le corresponden 145,000 pesos con 905, pero lo que nos dice la ley es de que tienes que darle los 90 días, que en este caso básicamente son 36,000 pesos porque es 12,000 pesos, por 3 y nos da 36,000 pesos, o el promedio de los últimos 3 años, que para ejemplo de este caso en específico, vamos a ponerle que es 45,000. Entonces, ¿qué es lo que más beneficia al trabajador? Lo que más le beneficiaría, por supuesto, sería recibir los 145,000 pesos. Sin embargo, como lo digo, la propia ley nos dice que el beneficio es para los 90 días, vamos, los 3 meses o el promedio de los 3 años. Por lo tanto, ese beneficio solamente aplica para estos dos, no para lo que realmente le corresponde. Por lo tanto, este trabajador tendría una PTU a repartir de 45,000 pesos. Es lo que recibiría este trabajador. Y del mismo modo, el siguiente ejemplo, es un trabajador que le correspondería tener 102,907 pesos, pero los 9 meses, bueno, los 90 días o los 3 meses son 27,000, porque es un trabajador que gana 9,000 pesos en un año. Perdón, 9,000 pesos en un mes. Entonces, si gana 9,000 pesos en un mes, pues básicamente lo tenemos que multiplicar por 3, asumiendo que no hay ningún incidente o hay algún elemento que debemos de considerar. Entonces, son 9,000 por 3, 27,000, pero el promedio de los últimos 3 años son 32,000. Por lo tanto, le corresponderían 32,000 y no los 102,000. Te insisto, son límites los que nos marca el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo. Y ese límite solamente es o para los 3 meses, los 90 días, o para el promedio de los 3 años. El promedio de los últimos 3 años. De tal suerte que solamente va a poder recibir uno de los dos, el que le favorezca más. ¿Cuál es el que le favorece más? Los 32,000. Suponiendo, amigos, que por ejemplo, para no hacernos tanto relajo, le voy a quitar yo aquí un 0, le voy a quitar un porcentaje más. Imagina que a este trabajador le tocan 10,907 con 65 centavos. ¿Qué crees? Lo que le va a corresponder aquí son 10,907, 10,907.65. Y ya no alguna de estas dos. ¿Por qué? Porque el propio cálculo te dice que le corresponden 10,907. No puedes tú darle más porque entonces le tendrías que quitar a otros trabajadores lo que a ellos les correspondería. Por eso es muy importante hacer esta gran diferencia en ambos escenarios para que veas tú cómo es que te impacta a ti la PTU en caso de que te le lleguen a brindar o en caso de que te le lleguen a dar. Solamente en el caso 4, que es un trabajador que gana 16,000 pesos en un mes, tiene un beneficio que los 90 días o los 3 meses es mayor al promedio de los últimos 3 años. Y aquí se le tiene que dar los 3 meses o el promedio de... Perdón, los 3 meses o los 90 días y no así el promedio de los últimos 3 años. Independientemente que su cálculo real hayan sido 167,308. Entonces, como le dan 167,308, esto no le va a aplicar porque el límite es o 48,000 o 41,000 pesos. Como te darás cuenta, esta confusión puede llegar a generar conflicto entre las empresas y entre los mismos empleados si es que no se le da la interpretación correcta. Por eso es muy importante que siempre estemos apegados a la ley más allá de lo que se puede estar diciendo allá afuera, incluso si es por parte del mismo presidente en turno. Espero que este video te haya servido, que no te haya desmotivado, pero sobre todo que hayas dado por cumplimiento, si eres empresa, al reparto de utilidades y si eres trabajador, que hayas corroborado que la información y que los cálculos hayan sido correctos. Por mi parte es todo, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.